El Congreso del Estado exhortó al gobernador Samuel García para que emita una declaratoria de emergencia, esto ante los casi 5 mil casos de dengue que se han registrado en la entidad en el presente año. Esta propuesta incluye realizar una mesa de trabajo con el Comité de Vigilancia de la Secretaría de Salud, los municipios que se han visto más afectados y algunas universidades para analizar una estrategia que ayude a controlar el brote de casos en la entidad. Esta propuesta fue hecha por la diputada Ivonne Álvarez. Acuerda realizar un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León para que dentro de sus facultades convoque de manera urgente al Comité de Seguridad en Salud del Estado y sean incluidos los municipios, universidades y las Secretarías de Educación del Estado y sector privado para dar a conocer el panorama epidemiológico del dengue y así coordinar un plan de acciones que puedan actuar y tomar medidas ante esta contingencia de salud. Gracias. 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 Gracias.